... Como anteriormente dije en la rueda de prensa del Verano Joven... ...nuestro Verano Joven va a finalizar este año con una fiesta de colores... ...esta fiesta es la Holy Color... ...que queríamos hoy presentar aquí con Víctor y con Juan... ...los encargados de la gestión de esta fiesta... ...y nada, es una actividad nueva que se trae a la ciudad de Linares... ...y la verdad que estamos muy orgullosos porque dentro de la provincia... ...es una nueva actividad a la que animamos a todo el mundo... ...que venga a participar, también agradecemos a Juan y a Víctor... ...porque dentro de la provincia se interesaran por Linares... ...como ciudad para traer esta actividad... ...que la verdad que tiene un atractivo muy importante... ...y la que creemos que va a ser muy importante para nuestra ciudad... ...yo simplemente animar a todo el mundo que este 22 de septiembre... ...pues que se acerque al recinto Feria de Linares... ...para asistir a esta fiesta... ...y ahora pues Víctor y Juan os explicarán... ...cómo va a consistir la venta de entradas... ...también quiero agradecer a diferentes áreas de este ayuntamiento... ...como la Concejalía de Deportes por su colaboración... ...para que esta actividad pueda salir hacia adelante. Quiero dar las gracias a doña Paqui... ...por traer el evento de Holy Color al municipio de Linares... ...agradecer a todo el público que tenemos en las redes sociales... ...nombrando que se realice en el municipio... ...ahora mismo a día de hoy hemos recibido más de 4.000 peticiones... ...de personas de toda la provincia de Jaén... ...y finalmente pues el municipio elegido... ...gracias al excelentísimo ayuntamiento... ...pues es Linares... ...el evento es como se están realizando... ...en las diferentes actividades que llevamos realizando... ...durante todo el año en toda España... ...hemos realizado eventos en Osuna, Dos Hermanas... ...Jerés, Málaga próximamente... ...tenemos este en concreto de Linares... ...y tenemos el recinto ferial de aquí de Jerez... ...en el recinto ferial de Linares... ...una carrera con festival... ...el evento comenzará a partir de las 6 y media de la tarde... ...el evento es para todos los públicos... ...vienen personas de niños de 3 años... ...con padres y juventud... ...vienen todos los públicos... ...y la verdad que está teniendo mucho éxito... ...en esta gira de Holy Color... ...tendremos servicios de Fultra... ...tenemos servicios de bus... ...de los diferentes municipios... ...de la provincia de Jaén... ...luego pues... ...los puntos de ventas oficiales... ...van a ser correos... ...corte inglés... ...y en la página web oficial de... ...holycolorespaint.es... ...saldrá a la venta mañana... ...en correos... ...y en la web oficial... ...y próximamente en corte inglés... ...los precios de entrada son de 13 euros... ...la entrada general... ...16 la zona B... ...incluye... ...camiseta... ...dorsal... ...y bolsa de polvo... ...de color... ...tendremos un precio reducido... ...para los empadronados en... ...en Linares... ...que se anunciará en nuestras redes oficiales... ...de Holy Color... ...que lo podéis seguir en Instagram... ...y en Facebook... ...se anunciará el día y el sitio... ...donde tendremos un precio reducido... ...para todos los empadronados... ...de Linares... ...bueno, os paso con Víctor... ...para que continúe explicando un poco... ...en qué consiste el evento... ...de nuevo dar las gracias... ...a todos por hacer posible extradición aquí... ...a todos los participantes... ...que a día de hoy nos están solicitando... ...de que lo realicemos en Jaén... ...y concretamente en el municipio de Linares... ...es una carrera corta en este caso... ...en el recinto ferial... ...después de la carrera... ...después de terminar la carrera... ...todo el mundo se viene al... ...al punto donde hay un concierto... ...en el concierto, como bien nos ha comunicado... ...hay varias actuaciones... ...empezamos con flamenco... ...pasando por comercial... ...y terminando por música electrónica... ...tenemos varios lanzamientos de polvo... ...que van dentro de las actuaciones... ...que se anuncian en el cartel... ...y se anuncian en este caso... ...en la pantalla que tendremos en el escenario... ...luego el tema de la carrera... ...como bien ha comentado Víctor... ...tiene varios puntos... ...de diferentes colores... ...y con diferentes actuaciones... ...en este caso hay un punto... ...que es el azul... ...que es el punto de la espuma... ...donde hay enlazamiento de espuma... ...y enlazamiento de polvo azules... ...luego hay un punto verde... ...que es el punto de salanza en polvo de color verde... ...y tenemos una zona de zumba... ...dentro del punto verde... ...donde se pone un pequeño escenario... ...donde la gente cuando llega al punto verde... ...se le para... ...y hace zumba... ...luego a la terminación... ...en el punto... ...del inicio y la carrera... ...que es el punto rojo... ...donde... ...finalmente termina... ...y como bien hemos comentado antes... ...pues empieza el concierto... ...para todos los públicos... ...invitamos a... ...a todo el mundo... ...eh... ...que... ...que quiera asistir... ...que vea esta nueva experiencia... ...dar de nuevo las gracias... ...al ayuntamiento... ...a doña Paqui por traer este evento... ...a... ...a Linares... ...de todas las actuaciones... ...nosotros... ...siempre tenemos... ...varios tipos de actuaciones... ...porque siempre hay... ...mucho público que... ...que nos demanda... ...tanto música comercial... ...como flamenco... ...hemos tenido en nuestras giras... ...durante estos... ...cuatro años... ...que llevamos haciéndolas... ...donde nosotros oficialmente... ...tenemos la marca... ...eh... ...a nivel nacional... ...haciendo eventos por toda España... ...y... ...y el tema de... ...hemos traído a Nolasco... ...hemos tenido actuaciones... ...como... ...como... ...muchos youtubers... ...que hemos traído a Polifacéticos... ...hemos tenido actuaciones de... ...dj... ...tanto de... ...un poco música más electrónica... ...como de Castizo... ...entonces será... ...un poco... ...de todo tipo de música... ...habrá Zumba... ...habrá... ...dentro de la carrera de colores... ...nosotros siempre tenemos varios puntos... ...donde hacemos tiradas... ...y en una de ellas por ejemplo... ...podemos tener... ...eh... ...el tema de la espuma... ...que... ...que... ...a los niños les encanta... ...y hacemos tres tipos de... ...de tiradas... ...donde... ...donde en cada... ...en cada estación... ...pues ponemos... ...un tipo de color... ...pues en una ser amarilla... ...en otra azul... ...y otra verde por ejemplo... ...tenemos nuestro... ...nuestro... ...nuestra zona de meta... ...eh... ...donde empezará la carrera... ...terminará en el festival... ...y allí pues... ...pues todo el mundo... ...que disfrutará de todo este tipo de actuaciones... ...que... ...que... ...que haremos nosotros... ...directamente desde la empresa... ...el tema de... ...de las tiradas... ...en el mismo día del evento por ejemplo... ...también hacemos tiradas... ...eh... ...con cuenta atrás... ...que es lo más atractivo... ...es por eso mismo empezamos de día... ...porque es atractivo con respecto a... ...a que... ...a que se vea... ...esa foto... ...de todo el mundo tirando a la vez... ...los polvos de colores... ...y... ...y... ...y poco más con respecto a... ...al tema de cómo conseguir la camiseta... ...el dorsal y los polvos... ...siempre como viene mucha afluencia de público... ...lo hacemos para que no... ...el día del evento no empiece el evento un poco más tarde... ...siempre lo hacemos... ...un día antes... ...quedamos en un sitio que... ...que... ...que... ...en este caso... ...Paqui o Juventud nos diga... ...donde podamos citar a todo el mundo... ...y allí pues... ...para que sea la entrada mucho más rápida... ...pues... ...y validemos a la gente con la entrada... ...que todas las entradas van... ...con un código especial para cada persona que compra... ...eh... ...pues... ...pueda el evento ir más... ...más fluido... ...y... ...cosa... ...así más... ...si quieres... ...ya termina... ...yo lo voy a llegar aquí... ...el tema de los autobuses... ...eso es importante... ...nosotros siempre... ...cuando son en sitios... ...el municipio... ...siempre ponemos autobuses cercanos... ...con precios baratos... ...para que... ...la gente de alrededor... ...pueda venir... ...y pueda asistir al evento... ...si... ...de esta forma... ...puede ser... ...pues siempre hacemos un servicio de autobús... ...que... ...que... ...auto ronda los... ...8 euros... ...y... ...siempre ponemos... ...